A lo largo de mi carrera como youtuber o techstuber, he pasado por varios auriculares. Antes de nada, quiero decir que este video no está patrocinado y ninguna marca me patrocina. Tristemente, pero es la realidad. De los pocos auriculares que he utilizado, puedo recomendar dos unidades. Los dos tienen un valor similar, pero cada uno tiene sus pros y sus contras. Como vemos en el título o la miniatura de este respectivo video, hablaremos de los Corsair HS70 Pro y de los Logitech G933 Artics. En este video tocaremos el tema de estética, materiales, comodidad, calidad de sonido, software, micrófono y claramente a finalizar, hablaremos de mis conclusiones personales. Siendo así, empecemos con el video. Empecemos con los Corsair HS70. Este diseño va más dirigido a las personas con una mentalidad más sobria, con gustos más serios y una mentalidad más profesional. El Logitech G933 tiene un diseño pensado para los gamers, amantes del diseño agresivo, donde tú puedas ver RGB totalmente configurable. Aunque bueno, este mismo RGB no es nada apreciable por las cámaras y tampoco por el mismo usuario, solamente por alguien que esté a su lado, ya que estas tiras LED se encuentran en su lado trasero. Los Corsair HS70, su cuerpo o base es de metal, pero donde se encuentran las bocinas, pues realmente es de plástico. Oye, pero no me malinterpreten, su plástico es de muy buena calidad y tiene una tonalidad mate bastante preciosa. Además, en la parte posterior le cubre una malla metálica y su logotipo de Corsair en metal cepillado, dándole un toque muy profesional. Ya vieron, en lo personal me parece un diseño más hermoso, más profesional, más sobrio. En lo personal me gusta más. En los Logitech G933, realmente todo su cuerpo y contenido es de plástico. Y voy a ser sincero y la verdad, aunque yo sea más fanboy de Logitech, no siento que su calidad de plástico o calidad de esta no es de la mejor. Siento que chillan mucho, siento que si se llegan a caer se pueden romper, pero el aspecto positivo es que estos auriculares son más livianos. E igualmente, ya después de que lo tengan en la cabeza, no te van a chillar, no vas a sentir la calidad de los materiales. Y la verdad, en lo personal siento que son más cómodos, por las cuestiones de sus colchones y su peso. Bueno, en los Corsair HS70, en cuestiones de alcohol sonado, este es de cuero, claramente un cuero sintético. Se siente este cuero de muy buena calidad, pero la verdad, con la experiencia personal, este se va pelando con el tiempo. El que vemos ahora mismo de fondo, es unos colchones que tenía guardado hace tiempo, pero cuando lo guardé, no estaba tan grave el asunto. El cambio de este, también lo vamos a poder encontrar en Mercado Libre, pero les voy diciendo desde ahora que no son muy económicos. En su interior, vemos que son unas esponjas muy suaves y muy cómodas, que sin importar su uso o fuerza aplicada, siempre volverán a su estado original. Estos auriculares, a diferencia del Ogeno de 133, es de formato cerrado. Por eso se utiliza este tipo de cuero, para que el sonido no salga de los auriculares. Y claramente, para que no se pierda calidad de audio y se puedan escuchar mejor los detalles. Les recuerdo que al ser formato cerrado, pues el sonido no sale. A tener en cuenta que al ser formato cerrado, el sonido ni sale ni entra. O sea, te pueden estar llamando y tú no te vas a enterar fácilmente. Lo malo del formato cerrado, es que generan más calor en las orejas, y eso puede ser algo incómodo para algunas personas. En contrario, los Logitech G9133 son de formatos abiertos. Si se dan cuenta, estos auriculares, los colchones son más de tela, sintiéndose como de forma más deportiva, dando la facilidad de entrada y salida de sonido. Además de que generan menos calor, y en lo personal, siento que son más cómodos. Los colchones son igual de suaves. Claramente, estos colchones están en perfectas condiciones, y no los voy a abrir para ver el contenido como ese con los HS70. Un agregado es que estos auriculares tienen un ángulo de giro de 90 grados, dando mayor comodidad a la hora que lo colocamos en nuestra cabeza, ya que se puede moldear con más facilidad. Además, al girarlo a 90 grados y colocárnoslos en el pecho o en el cuello, tenemos más libertad para poder mover nuestra cabeza sin ningún problema, y dando un plus de comodidad. Mientras que en los Horsair, este movimiento lo tiene muy limitado. Aproximadamente pueden llegar a girar a unos 5 grados. Realmente, estos son muy cómodos. Pero, al colocarlo en nuestro cuello, la verdad, nos limita totalmente el movimiento en nuestra cabeza, y se hace bastante incómodo. En cuestión de calidad de sonido, los Corsair HS70, hablando de aspectos de bajos, y en sonido en general, la verdad, se escuchan muy, pero muy, pero muy bien. Teniendo un sonido muy equilibrado, y unos bajos muy buenos. Además, desde el software I2, que es el programa de Corsair, puedes configurar tranquilamente el audio, y buscar la mejor configuración posible. En resumen, la calidad de audio es bastante buena, y su sonido es bastante equilibrado. Te recuerdo, este auricular, los HS70 Pro, es de formato cerrado, así que no va a perder calidad de audio, y tampoco vas a poder prestar atención a tus exteriores. En cambio, los Logitech G933 es de formato abierto, pues la verdad, se puede perder unos que otros detalles de sonido. Lo personal, la multimedia, no es un potencial. En su programa de Logitech Hub, podemos realizar varias configuraciones con bastante libertad. La verdad, siento que destaca mejor en el aspecto del gaming, dándonos más detalles y precisión. Pero ya en cuestión de multimedia, no es que le vaya mal, pero tampoco que es que destaque mucho. Siento que sus bajos no son muy buenos, son más o menos como saturados. Pero en general, es pasable. Son mejores que otros auriculares que he probado. Pasemos a un aspecto que quizás sea o no sea de gran importancia para ti. Ahora mismo vamos a realizar lo que son pruebas de sonido o de audio de lo que es el respectivo micrófono. Y sí, ahora mismo están escuchando con el respectivo micrófono de los Logitech G933. Y se escucha un poquito enlatado, pero bueno, esta es la calidad que puede ofrecer este mismo. Esta es la calidad que puede ofrecer este respectivo micrófono de los HS70 Pro. Pueden ver que la calidad no es que sea muy buena. No sé qué tal lo deben estar escuchando ustedes o qué tal les parece. Hay que tener en cuenta que los auriculares gaming generalmente no es que se utilice mucho por su micrófono. Porque principalmente se debería tener uno principal. Más que nada, esto es simplemente por si de pronto deseas cuestiones personales, cuestiones de comunicación. O sea, ya sean clases virtuales, ya sean a la hora de una partidita, pues decirle a mi compañero que cuidado a la derecha. Que de pronto hay un enemigo que le puede snipear. Porque para comunicarte sí realiza su fin. Pero no para hacer contenido para internet. Personalmente no considero que sean tan buenos como para hacer contenido profesional o decente. Pero por lo menos para comunicarte sí está bien. Puede comunicar perfectamente con este micrófono, pero para más no sea peso. Hola, ya listo. Vamos a ver lo que es mi punto de opinión personal. Más que nada, saber por cuál me iría yo. Además, me gustaría dar unos puntos positivos o unos detalles extra a lo que es uno de los auriculares que no lo comenté en todo el video. Los Logitech G933 tienen un aspecto muy importante. ¿Y cuál es exactamente? Este es compatible con conexión jack. O sea, acá abajo, como podemos ver, tiene una conexión jack. En el cual nosotros vamos a poder conectar nuestros auriculares o incluso, si no estoy mal, consola. No toco mucho el tema de consola porque yo personalmente nunca he tenido consola. Entonces, lo que yo le diga es mentira. Nunca he vivido ni la experiencia, ni he jugado en ellas. Entonces, al no tener conocimiento, no me puedo dar mi punto de opinión porque lo que diga puede ser mentira y será usado en mi contra. Personalmente, los Logitech, por el aspecto que se pueden conectar al celular, puede sumarle bastante puntos si tú estás interesado para utilizarlo en varios dispositivos. Los de Corsair tienen un sonido muy bueno. Personalmente, tienen mejor sonido, mejor calidad de audio. O sea, en lo personal suena espectacular. Tiene una calidad de audio, uff, magnífica. O sea, muy equilibrado, la verdad. Yo soy muy fanático de Logitech. Literal, prácticamente todos mis periféricos. Ese toque teclado es de Logitech. Mouse, micrófono, webcam. Pues, anteriormente los auriculares, pero actualmente ya tengo otros diferentes de Corsair porque literalmente Corsair está haciendo un mejor trabajo en lo que es audio. Pero lo demás, literal, yo soy de Logitech y siempre he pasado por bastante Logitech. Incluso mis anteriores auriculares, mire, que también eran de Logitech. O sea, literal. Pero las cosas como son, no voy a mentir en lo personal. Para auriculares, es mejor los HS70 Pro. Pero me suena mucho mejor la calidad de audio que tiene, los equilibrios de bajo, el sonido que ofrece. En los juegos también es muy bueno. No voy a decir mentiras. Logitech yo creo que para los videojuegos se escucha mejor. Para los videojuegos. En total, mi punto de opinión es, o mi directo final es, en lo personal yo voy por los Corsair. Por la calidad de audio, materiales, de construcción y también su respectiva estética. Porque ya lo dije desde el comienzo, en lo personal me llama más la atención, me parece más atractivo, me llama más seguridad. Ese es mi punto de opinión. No sé si de pronto tú estés pensando diferente y quizás te gustan más los Logitech por el hecho que son más gamers. También tienen una calidad de micrófono un poquito mejor. Quizás te llaman más la multiplataforma. Entonces, puede ser que te llame más la atención tener los Logitech G933. Lo malo es que... Suenan mucho, o sea, chillan, literal, chillan bastante. Siendo así, muchas gracias por todo lo que están acá. Ya saben, por favor, regálame un fuerte like. Y suscríbete, que me ayuda. Mucho o no, muchísimo. Y siendo así, yo me despido. Muchas gracias. Chao.